Muy buenos días a todas y a todos. Les agradezco a esta mesa, me hayan otorgado esta participación. En días pasados, al municipio de Catepec, al cual yo represento, una vez más una mujer fue víctima de una pronta e ineficaz respuesta por parte del Estado para proteger sus derechos. Me refiero a la muerte de la maestra Lupita, cuya respuesta de las autoridades con respecto a su muerte fue la de una supuesta causa patológica. Más sin embargo, el cuerpo presentaba signos claros de violencia física. Asimismo, los vecinos informaron que horas antes de su muerte escucharon gritos dentro del domicilio. Como en otros casos similares, las autoridades desestimaron los antecedentes de violencia, así como las condiciones deplorables en las que los paramédicos encontraron el cuerpo. Y como en otros casos similares en el municipio, el agresor quedó libre. Un año antes, en abril del 2019, la querida maestra Lupita acudió al Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Catepec, a fin de solicitar por qué temía que su pareja la siguiera violentando. Sin embargo, fue toda una lucha en dicha sede, pues a las autoridades les costó trabajo reconocer el clima de violencia en que vivía y su necesaria protección, aunado a que la maestra desconocía que las medidas de protección se deben de renovar al cumplimiento del periodo por el cual fueron emitidas. En este sentido, yo apoyo esta iniciativa porque es necesario que se dé un seguimiento y un apoyo a las víctimas. Estamos hablando de una maestra, una maestra que se supone tendría que tener el conocimiento de este tipo de situaciones, sin embargo, lo desconocía. Y muchas mujeres que están padeciendo esta situación acuden a los centros de justicia, les dan orden de restricción a sus violentadores, sin embargo, no existe ese apoyo psicológico del cual está esta iniciativa. Y eso es muy importante, darle seguimiento a la víctima y también a su violentador, que es lo más importante en este caso. El día de hoy yo me sumo a esta iniciativa porque representa un paso más en el logro de la protección de la vida y la integridad de las mujeres. Un claro ejemplo de ellos es que estas órdenes ya no se emitirán por completo en función del criterio muy personal del otorgante. Ahora se otorgarán en función de principios y considerando claro y bien descritos que tienen por interés superior la protección de la integridad de la víctima, además de que serán tratadas con carácter de urgente e inmediata. Además, dichas órdenes podrán ser solicitadas en cualquier entidad federativa sin que sea utilizado para excusa a la razón del territorio y otras innovaciones. Son las de integrar la custodia personal o domiciliaria a cargo de los cuerpos policíacos de la PGR o de las fiscalías de los estados, así como las órdenes administrativas y jurisdiccionales. Nuestro compromiso es con las mujeres de Catepec, pero también es con las mujeres de todo México. Por esa sencilla razón es la iniciativa, porque es una iniciativa de protección para que se les dé seguimiento. No basta nada más con denunciar, sino exigirle a las fiscalías que haya un seguimiento y apoyo a las víctimas en todo momento. Por eso y por todo lo que les he argumentado, porque ya no queremos más lupitas muertas, porque el que la violentó antes de fallecer quedó libre. Lo detuvieron, dijeron que era una muerte patológica, que no había razón para detenerlo y el señor en ese momento anda libre. ¿Podemos evitar este tipo de muerte? Sí. Por eso me sumo a este dictamen y será, en mi caso, en aspecto positivo. Pues muchas gracias por su atención. Gracias.